Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de un tema delicado. Nunca trates de retener el talento, conquístalo o déjalo volar. Lo cierto es que me viene a la mente cuando alguien habla de retener talento, lo que me viene es la imagen de una persona tras los barrotes de una cárcel. Por eso considero desafortunada esta expresión. En el post trato el caso de Leo Messi, uno de los mejores deportistas del mundo, que parece haber llegado a un punto de inflexión en su carrera y se ve a sí mismo con necesidades de cambio. En el otro lado, su club, el FC Barcelona, se pregunta cómo retenerlo. Y al mismo tiempo, muchos periodistas, tertulianos, aficionados, sencillamente comentan que Messi no puede dejar el Barça. Pero bueno, ¿cómo que no? La única manera de evitar que un pájaro vuele es cortándole las alas. Esperamos que no le pongan obstáculos y que el jugador pueda iniciar una nueva vida en pos de una nueva motivación o mejor aún, de un propósito. Bueno, aquí te dejo el enlace y te dejo hasta la semana que viene mientras me hago unos largos.